El negro fue el color dominante en las prendas de los diseñadores africanos, 15 de ellos lo utilizaron en sus colecciones. Y el tour se inspiró en la moda de los años 50, los sombreros de pava ancha y otros de copa alta, acompañados de plumaje oscuro, regresaron a esta década. Las prendas de una sola pieza y de tela pesada fueron características. Reda Faguas también mostró una colección de tonos negros, sin embargo su toque distintivo fue la elegancia y el brillo, pues basó la propuesta en prendas para ocasiones especiales como fiestas y matrimonios. Pero finalmente quien se alejó totalmente de lo neutro fue Jamie Allat, quien presenta un vestuario cargado de color alegría y telas expandex. En la pasarela resaltó la espontaneidad de las modelos quienes lucieron radiantes y acordes con la energía del trópico.